La cirugía acoscópica, cada vez más pequeñito, ingresar al cuerpo humano, no sólo por estética. Claro, claramente, también en la patología endócrina, en lo que es tiroides, en paratiroides, volvemos a la cavidad retroperitoneal en las suprarrenales, se utilizan todas estas técnicas. Digamos, lo más importante es lograr resultados seguros apelando a lo que te ofrece la cirugía minim-basiva. Incisiones pequeñas, pero instrumental cada vez más preciso y efectivo. Niveles de seguridad altísimos al tener la magnificación de imágenes que te permite que lo que tiene un milímetro lo ves como si tuviera 3 centímetros. Entonces, eso te permite mucha seguridad. Imagínate, en el desarrollo de la cirugía, ir viendo exactamente cada vaso que tenés que ligar y asegurarte de que eso es así. Eso le da una gran seguridad a la cirugía y repercute en el posoperatorio. Vamos a hablar del caso de las suprarrenales. Imagínate antes, internación, incisión que empezaba en la mitad del abdomen y terminaba en la fosa posterior, porque son glándulas que están realmente escondidas en la región del retroperitoneo. Y hoy por hoy, perdón, en otra época además, internación de varios días, muchos días en terapia intensiva. Y hoy el paciente se opera, termina la cirugía, se recupera unas horas en terapia intensiva y al otro día ya se puede ir a su casa. Es decir, ha habido grandes cambios de la mano de lo que te ofrecen las técnicas minim-vacidas. ¿Por qué hay gente que necesita usar oxígeno permanente? Y porque el organismo, en este caso los pulmones o el corazón, no son capaces de cumplir la función que tienen. O sea, tomar el oxígeno y repartirlo en el organismo. Entonces indicamos oxígeno suplementario. ¿En quiénes? En los, puntualmente, en los EPOC, en los enfermedades pulmones de sustitutivas crónicas, en un estadio avanzado. Y sobre todo en los fibróticos pulmonares, en la fibrosis quística también, donde el pulmón está muy enfermo. Y también en muchos cardiópatas, en donde el corazón está muy enfermo. Porque los mecanismos de compensación están dados justamente por el pulmón, por el corazón y por los vasos sanguíneos fundamentalmente. Entonces, en esa situación vos tienes que dar un suplemento de oxígeno. Y hoy es muy común ver gente que desarrolla su actividad, por ejemplo, que son escribanos, que son abogados, y que andan con una muchita de oxígeno. Es muy común. Es muy común y perfectamente bien. Es importante que cuando se necesita oxígeno hay que hacerle tomar conciencia al paciente. Porque muchos sienten vergüenza de usar oxígeno. Como muchos sienten vergüenza de ponerse una máscara para respirar en el caso de un CPAP o de un BIPAP. Pero en realidad es importante porque si no le aportamos el oxígeno suplementario, el corazón empieza a sufrir y empieza a desarrollar hipertensión pulmonar. Que es algo que no lo podemos medir desde afuera, indirectamente con un ecocardiograma y directamente con un cateterismo derecho. Y el corazón comienza a sufrir y empieza a tener mucha presión para sacar sangre y empieza a hipertrofiarse el corazón derecho. Y cuando falla el corazón derecho tenemos una insuficiencia cardíaca derecha. Que es diferente a la izquierda. Porque en este caso empieza a llenarse de líquido y el corazón no puede bombear esa sangre. Entonces necesita sí o sí. Ese es el meollo de indicar oxígeno. No es una cuestión de capricho, es una cuestión de necesidad. Hoy existe terapéuticamente productos que actúan en la enfermedad pulmonar con hipertensión pulmonar, de origen pulmonar. Hoy existe un medicamento que lamentablemente las obras sociales son muy reacias a cubrirlo. Pero en el caso de que lo lográramos cubrir, es una ayuda más además del oxígeno. Seguramente usted también conoce gente que tiende a la depresión, pero también otros a la hiperactividad. ¿Qué es ser normal entonces? Mirá, el psiquismo tiene la capacidad de tener un estado anímico que se llama eutimia. Es un estado que contrasta entre la alegría y la tristeza, dentro de los patrones normales. ¿Con ser una bipolaridad? Claro, entonces los estados, hay momentos, los estados de exaltación del psiquismo, si no están relacionados a una situación puntual, como por ejemplo un estado de enojo, un estado de hiperalerta, bueno, ese aumento de ese cúmulo de energía puede obedecer a una enfermedad o un trastorno. Como vos lo decís, puede ser un trastorno bipolar, puede ser una excitación psicomotriz, puede ser un cuadro de abstinencia a una droga o al alcohol, puede ser un cuadro de abstinencia a la nicotina, puede ser un cuadro de déficit de atención con hiperactividad en niño, o puede deberse a un estado de pánico, por ejemplo, del estado de exaltación. Estaría bueno definir el tema de la ansiedad, porque un poco di vueltas sin entrar en la palabra ansiedad, porque pareciera ser que la ansiedad es cuando uno está nervioso, la ansiedad es cuando no llega ese producto que compré a Buenos Aires, la ansiedad es que no sé si le voy a pegar o no le voy a pegar a una persona con la cual tengo una bronca. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de hiperalerta, es como un aumento de la rosa, o sea, es un estado de hiperalerta que es como una sensación de inquietud por algo o como una sensación de que algo malo va a suceder. Es un estado que ese estado puede ser de manera aguda o de manera crónica. Si es de manera crónica, se llama el trastorno de ansiedad generalizada, es preocupación excesiva, estado de inquietud motora, estado de inquietud psíquica, insomnio. El tengo miedo de ir a la puerta ya alcanza para eso. Pero tiene que, para hacer el diagnóstico, tiene que estar sostenido en tiempo. Si la ansiedad es de manera aguda, es un ataque de pánico, es una crisis. Una crisis con un miedo repentino de que te vas a morir o que te va a pasar algo catastrófico en un corto periodo de tiempo. Ahora, la ansiedad como síntoma también está presente en otras enfermedades, como por ejemplo la depresión. En la depresión está el síntoma de la ansiedad, que es un estado de angustia o de intranquilidad que acompaña a un estado de tristeza o de pérdida de la energía. Mientras la mujer espera pacientemente confirmar su menopausia, ¿puede aparecer en ese momento una patología maligna? Primero, vamos a las estadísticas. La estadística dice que en el 90% de los casos va a haber irregularidad menstrual. Me viene, no me viene, estoy 6, 9 meses, 10 meses sin que me venga, me viene de nuevo. O sea, seguramente es premenopausia. Pero, por supuesto, que los controles hay que hacérselos y la ecotransvaginal está dentro de esos controles. Y ahí veremos la calidad del endometrio, el grosor del endometrio y demás para diagnosticar una patología que no se nos pase. Ver los ovarios también, obviamente el útero. No, no, no. Se tiene que controlar una esporal de los pacientes. Por supuesto que puede haber un sangrado que sea un cáncer de endometrio. Pero la estadística en ese grupo etario de la premenopausia, por lo general, la alteración menstrual es típica del tema hormonal, ¿no? Pero bueno, por supuesto, hay que hacerse los controles y ver. Por supuesto. Una ecotransvaginal. Justamente, porque como hace tantos años que no tengo pareja, como hace tantos años, 70, 80 y hasta más de 80 años, se aparece en cáncer de coyotro, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y si estoy esperando, ¿por qué no ir al control? ¿Por qué no ir al control? No, 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 querido. No, no, claro, sí, sí, tenés razón. El control anual, nada, no esperen nada de si me viene o no me viene. El control anual hay que hacérselo. Le vengo o no le venga. Más respuestas a las innumerables preguntas que uno se hace con respecto a la vida y a la salud, el próximo encuentro aquí, en nuestro programa. Más respetuos. Más respetas a lasztas. Más respetas a las cuantas. Más respetas a las cuantas. Más respetas a las medias. Más respetas a las ru atélas de hoy.